Luis Benavente se encuentra con nosotros, director ejecutivo de Vox Populi. ¿Cómo está? Judith, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, contento por la cumbre de APEC y la realización en nuestro país. Nosotros siempre quedamos bien respecto a nuestra cultura, gastronomía. Siempre nuestros visitantes se van contentos por el recibimiento cálido que nuestro país siempre tiene, ¿o no? Sí, totalmente. Además, los peruanos somos muy hospitalarios. Con el visitante, muy, muy hospitalarios. Y obviamente el visitante tiene la experiencia culinaria, gastronómica en Lima, que es increíble, ultracompetitiva. Y también tiene todos los atractivos turísticos, belleza, naturales. Lima nada más es una joya, hay que decirlo. Lima nada más, sin ni siquiera mencionar los otros destinos en el interior del país. Y si bien es cierto, nos encontramos en un contexto complicado por temas vinculados a la seguridad ciudadana y a otros problemas que tenemos, inclusive acabamos de dar información respecto a los huaicos y los fenómenos climatológicos que se vienen más adelante. Es una buena oportunidad para nuestro país. La pregunta básica es, ¿qué implica el foro APEC en el Perú? Bueno, creo que primero es que no se haya caído, que se haya mantenido en Perú a pesar de las dificultades que han surgido después que fue convocado para que se realice en Lima. Cada ocho años se realiza en Lima. ¿Cuándo? Y hemos tenido años de inestabilidad política y recientemente una intentona de golpe de Estado y aún así APEC se ha realizado en el Perú. Y cada ocho años, ¿no? El 2032 será el próximo, ya lo veremos y ya conversaremos sobre eso. Creo que APEC significa algo muy importante. Perú, en el contexto de APEC, es una economía que no llega ni al 0,5% del PBI de APEC. Los 21 países de APEC, donde están Estados Unidos y China, que son las dos economías más grandes del mundo, representan el 60% del PBI mundial, nada menos, y el 37% de la población del mundo. De tal manera que es un espacio económico fundamental para el Perú. El Perú el año pasado exportó por 66 mil millones de dólares. El 2020 o el 2019, antes de la pandemia, había exportado por 40 mil millones de dólares. Hay un 60% de incremento de las exportaciones después de la pandemia. Las agroexportaciones siguen muy en alto, a pesar de la crisis que hubo en 2020 por la ley agraria, que hubo... Y las paralizaciones, las manifestaciones. Las paralizaciones en ICA y la libertad, hubo muertos y todo, pero las exportaciones, las agroexportaciones han seguido subiendo. Por otro lado, los metales se mantienen en precio alto durante esta etapa, y eso no creo que se caiga, ¿no? Las condiciones de guerra en Ucrania, de alguna manera, han favorecido esto. Entonces, creo que estas exportaciones a APEC, que son el 68% del total de exportaciones de Perú al mundo, alrededor de 42 mil, 43 mil millones de dólares, nos dicen que APEC es un mercado fundamental. Tenemos tratados de libre comercio, de complementación económica con casi todos estos países, y este impulso de la relación comercial con APEC, significa bienestar para los peruanos, este movimiento comercial en general, de exportaciones de Perú, que significa aproximadamente el 25% del PBI, lo que exporta el Perú es el 25% del PBI, incluido APEC, y las zonas que no son de APEC, pues eso representa impuestos para el Estado, para la educación, para la calidad de vida, que tendrían que ser bien manejados, significa empleo que generan las empresas, contribuciones que generan las empresas, y tal vez una posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida de las familias peruanas que están en empresas cuyos padres de familia, madres de familia, están en empresas que están en la economía de APEC, creo que es fundamental desde el punto de vista económico. Eso es bueno para el país, lo que se busca luego de eventos de esa categoría, es que finalmente se comuniquen, se comuniquen los beneficios, pero que se ejecute además el dinero, el movimiento económico en obras de impacto social, de servicios básicos que seguimos pidiendo a estas alturas del partido, señor Benavente. Claro, y creo que la economía peruana sigue siendo sólida, luego de una etapa de recesión, hasta hace un año ha habido una recuperación, tal vez cerremos con un 4% de crecimiento, no es lo ideal, pero en medio del ruido político existente, creo que es un buen paso adelante. en este momento el PBI de Perú está cercano a 270 mil millones de dólares y hay creo que toda una estructura que hace que la inestabilidad política no haga caer a la economía peruana. una estructura de regulaciones de la economía en el Perú y también de tratados de libre comercio y complementación con muchos países del mundo. y las exportaciones peruanas se ven favorecidas por esto. De hecho se ha confirmado la suscripción de nuevos TLC, ¿no es cierto?, como con Hong Kong. Con Hong Kong, sí, y sería muy bueno que haya un TLC con la India, creo que habría que ponerle la puntería a ese país. ¿Qué está pasando con la India? Buenas noticias siempre se escucha sobre la India. Se está convirtiendo en una economía llamativa, sumamente atractiva para el mundo, ¿no es cierto? Sí, creo que la India destaca en todo lo relacionado a software, informática. Muchos creen que un tratado de libre comercio con la India podría crear condiciones para establecer un hub tecnológico en el Perú, en alguna zona del Perú y que eso puede ser una buena contribución para el impulso de nuestra economía. Pensemos que la India está entre los países que tienen costos bajos, a diferencia de los países europeos. Entonces yo creo que habría que poner la puntería en la India ahora. Ajá. Bien, a ver, es importante, por supuesto, señalar la participación de empresas chinas en nuestro país, pero al mismo tiempo hubo toda una convulsión en nuestro país, en zonas pesqueras, cerca de los importantes puestos por el tema de los barcos chinos. Y el tema se ha ido mencionando un poco a baja voz, a media voz, justamente porque se venía este importante foro. Además que algunas de ellas también han sido relacionadas en temas de pandemia, con adquisiciones por ahí oscuras en el gobierno de Martín Vizcarra en tiempos de pandemia y también en la construcción de algunos proyectos de interés social. ¿Qué opinas sobre eso, señor Benavides? A ver, muchas personas entendidas en temas de economía, negocios, consideran que es fundamental que vengan capitales extranjeros al Perú y que no importa de qué país vengan, que vengan, ¿no? Pero a la vez esas personas, muchos conocidos, conocidas, consideran que hay que cumplir con las regulaciones peruanas. Entonces, si hay un estricto cumplimiento de un marco regulatorio, si hay una mayor transparencia, porque pensemos que mucha inversión extranjera viene, Odebrecht es el mejor ejemplo, y seguirá siendo un mal ejemplo, con una corrupción en la contraparte peruana, lamentablemente. Si hay un marco de transparencia, estaría yo de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, ¿qué genera el crecimiento de la inversión china? En este momento Perú exporta a China 22 mil millones de dólares. Dos tercios de las exportaciones, perdón, la mitad de las exportaciones a APEC son a China. A China se le exporta como 140% más que a Estados Unidos. Esos 22 mil millones de dólares del año 2023 significan un tercio del total de exportaciones peruanas. Por otro lado, sabemos que hay inversión china en electricidad, en puertos, en minería, en áreas estratégicas. Bueno, yo digo que si China se pone de mal humor con Perú, creo que Perú no las va a ver muy bien, ¿no? Entonces, porque siempre se va a hablar de la soberanía peruana, los monopolios, etc. Eso no implica, digamos, que a nivel de control, ¿no? Si se puedan sancionar a funcionarios peruanos, ¿no? Involucrados en estos casos que acabo de mencionar, sin por supuesto malograr, ¿no? Interferir con estas relaciones diplomáticas. El puerto de Chancay y otros puertos importantes también en nuestro país. ¿Qué implica? ¿Qué significa para nuestro país la llegada de tanto alto funcionario extranjero, ¿no? Respecto a estos importantes jueces. Creo que Perú, a pesar que es muy pequeño en el contexto de APEC, la economía peruana no es ni el 0,5% del total de la economía de APEC. De acuerdo, es muy, muy, muy chiquita, ¿no? La economía de APEC es enorme, es gigante, ¿no? Pero para Perú es fundamental, ¿no? Para un crecimiento, para una proyección al futuro. Creo que Perú ha tenido esta solidez económica y a este marco regulatorio de los TLCs, hay que sumar lo que todo el mundo comenta, que es la independencia del BCR, lo que eso ha sido fundamental también. Y que se ha mantenido, ¿no? Y que se ha mantenido y el reconocimiento a... Como decía Vladimir Serrón, yo le dije a Pedro Castillo que deje al señor Velarde en el BCR. Miren. Pero bueno, el mal que ya se ha mantenido. Sí, entonces eso da mucha estabilidad, ¿no? Yo creo que Perú tiene esas condiciones del BCR, de regulaciones, TLC, para dar un impulso. Y por otro lado, América Latina está toda complicada, ¿no? No es que se van a Colombia, Colombia está complicado, Chile está complicado, Venezuela no se diga, Centroamérica, a Cuba no van a ir a invertir. Entonces, a pesar de las dificultades existentes, Perú sigue teniendo condiciones favorables y sigue siendo competitivo, ¿no? Correcto. Creo que puede haber una mejor condición. Lamentablemente, Perú hemos tenido una inestabilidad política muy fuerte. Y también es muy lamentable que Dina Velarde no haya sabido aprovechar la coyuntura luego de haber obtenido estabilidad tras el cuestionamiento y el intento de quitarle legitimidad a su asunción en el mando y al caos social de subversivos que incendiaron el Perú apenas ella entró Asumió el cargo, ¿no? En verano del 2023, hace ya prácticamente dos años. Luego tuvo la oportunidad de hacer algo mejor, pero no lo hizo. No tiene gabinetes mediocres, no toma el toro por las astas y está más dedicada a... Sí, tiene un nivel de comunicación realmente lamentable, ¿no? Además que ella no tiene una buena relación con los medios de comunicación, que vamos a criticar este como cualquier otro gobierno, pero además siento que no ha sabido comunicar la importancia del foro APEC. Y más política, ¿no? Dice, a ver, los que hacen paro son traidores a la patria, pero si ya los insultaste, ¿cómo vas a negociar con ellos para que no hagan paro? Entonces hace todo a la reversa, ¿no? Entonces... Además que ella le habla a la gente que finalmente llevó su fórmula presidencial al poder en algunos casos, ¿no? Recordemos que Dina Velarde era de las más, no quiero decir incendiarias, pero de las... Con discurso más duro de la fórmula presidencial de Pedro Castillo, señalando al empresariado, señalando a los medios de comunicación, entonces la gente desconoce a la nueva Dina Velarde. Y eso lo tiene que entender. Y en el marco de las condiciones de inversión para el país, que es el tema a propósito de APEC sobre lo que estamos conversando, ella no ha ayudado a esto, ¿no? Pero estamos en una situación caótica en la seguridad ciudadana, no ha hecho nada, tiene ministros grises, en fin, ¿no? Muchos pensábamos, y yo me incluyo, que Boluarte era un mal necesario y daba estabilidad al país hasta el dos mil veintiséis, pero ahora yo ya he cambiado de opinión. Creo que debe irse para que el Perú tenga una oportunidad. O bueno, pues si los peruanos quieren otro castillo, que entre. No, nadie quiere asumir esa responsabilidad por, lamentablemente, este antecedente que ocurrió con el señor Manuel Merino, ¿no? Entonces ven eso cuando giran hacia atrás, hacia la historia reciente y temen, además, que se viene una nueva elección. Y evidentemente ningún partido quiere asumir esa responsabilidad porque estar en el gobierno es desgastante, evidentemente. Y eso me parece mal, ¿no? Porque si Manuel Merino hubiese tenido el respaldo de ciertas fuerzas para mantenerse democráticamente en el poder, creo no estaríamos en esta situación. No, eso fue un juego sucio, muy cochino que se hizo a Merino, ¿no? Porque quienes vacaron a Vizcarra sabían que entraba Merino. Pero cuando vieron que la calle había sido manipulada y estaba agitada, le jalaron la alfombra y se lo tumbaron. No creo que el Perú tiene una deuda con Merino que debe ser resarcida en algún momento, ¿no? Bueno, Perú perdió esa oportunidad de estabilidad. De acuerdo. Señor Benavente, en este momento Martín Melaún de Lozio, quien es colaborador eficaz en este caso de Yantumal, está diciendo algo muy grave, que ya lo había dicho, sobre aportes entregados en la casa de Nadín, un tema que conocemos muy bien. Tenemos la transmisión, vamos a conectarnos inmediatamente. ... y responsabilidades, es el propio acusado y usted lo está convalidando con su intervención. En todo caso, cerramos este tema, debemos continuar con la declaración del acusado porque no tenemos ninguna comunicación oficial, salvo que se genere alguna incidencia. Pero hasta ahora no la consideramos y en todo caso, si hay una situación posterior, ya estamos terminando la actividad probatoria, tendrá que ser en el momento oportuno porque no vamos a, digamos, una suerte de estirar el proceso por algo que no compete a nuestra judicatura, ¿no? Si nos comunica, bien. Si no, tenemos que continuar. Hay alguien que está pidiendo la palabra, la defensa del señor Espinoza. Oye, señor Benavente, un momento mientras vamos viendo temas, hay más, temas jurídicos. Sí, doctor Espinoza, en defensa de la señora Heredia. Sí, claro. Considero, con todo respeto, que se está produciendo un hecho procesalmente muy grave. En concreto, esta defensa solicita, se declare la nulidad de la diligencia que acaba de producirse. O sea, de la declaración del señor Belaúnde. Estamos escuchando, señor Benavente, a Julio Espinoza, al lado está Juan Carlos Portugal, son abogados de Nadine Heredia. Están haciendo esta dinámica del contrainterrogatorio y Martín Belaúnde Lozio es colaborador eficaz en este caso. Tantos años han pasado que uno pierde un poco la memoria de quién es quién en este caso, ¿no es cierto? Brevemente vamos a hacer una pausa en el tema PEC. ¿Qué recuerda usted de este caso? Finalmente se viene la sentencia. Bueno, el tema vino complicado desde el mismo gobierno. Había señales primero con cambios de actitud de Nadine Heredia, ¿no? Creo que ellos, como pareja presidencial, entre comillas, venían de un partido izquierdista, renovador, con alguna propuesta alternativa, pero rápidamente se dejaron llevar, ganar por la vanidad, por la moda, por los trajes costosos, los chocolates finísimos, etcétera, ¿no? Y por la asesoría de imagen, etcétera, ¿no? Y eso puso una marca al gobierno, ¿no? Por un lado. Por otro lado había cuestionamientos respecto, incluso había acusaciones de usurpación de poder, ¿no? Porque era bastante video, evidente que quien manejaba las cosas era Nadine, ¿no? Y esa frase de Cateriano cuando dice, Nadine ya me dio luz verde. Imagínese, para la historia, ¿no? Entonces, ahí, claro, sí, sí, sí. Entonces, ahí ya están las cosas complicadas. Luego viene el tema de las agendas de Nadine, que son bastante impactantes. Y luego, lo que escuchamos es, sobre muchas evidencias, ahora que venía, escuchaba la transmisión que hacía PBO con declaraciones en el juicio del expresidente Humala sobre aquella escena con Marcelo Odebrecht. Sí, que decía una escena social en una especie de centro empresarial, pero era la casa. Y que no sabía dónde estaba. O sea, un presidente de la República no sabe a dónde va. O sea, lo llevan al matadero y él está ahí en el canal con su cabecita. Y era informal porque llevaron a las esposas, a las señoras. Era informal. Entonces, esas cosas no son muy verosímiles, ¿no? Creo que esas dramaturgias que se arman no son muy creíbles, ¿no? Digamos, la justicia está funcionando. Él tiene derecho a la defensa. Sus abogados han hecho estas entrevistas a ellos en el proceso para poder, digamos, como decía Willy Medina. Más temprano, ¿no? Es cierto. Hace un rato, sí. Para poder reafirmar la tesis de la defensa, ¿no? Y que eso es correcto de parte de un abogado y de una defensa, ¿no? De parte de la opinión pública, no creo que haya mucho respaldo, mucha credibilidad en Nadine Heredia y en... Y en Ollantumala, ¿no? Y en Ollantumala, ¿no? Y la justicia tendrá que actuar y resolver este tema. Y de alguna manera es positivo este principio de publicidad, si mal no recuerdo, se denomina así, de tener la transmisión en vivo de esta parte del juicio, ¿no? Porque aquí es donde se conocen los detalles, donde vemos al político, al abogado hacer este juego de persuasión y de detalle de lo que pudo haber ocurrido en ese momento. ¿Me confirman si tenemos esta parte de la audiencia? Todavía no. Martín Belagón de Lozio, lo que había señalado hace algunos minutos, son los detalles de la entrega de dinero, ¿no es cierto? De la entrega de dinero en la casa. O sea, aportes a la campaña. Estamos hablando de aportes que venían del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Presidente de Venezuela en su momento. Y también aportes de la corrupta empresa Odebrecht, ¿no? Lo que se cuestiona de parte de la defensa de los imputados, señor Benavente, es que, pues, no era delito el aporte ilegal. Y un argumento de defensa, en este caso y en otros, como en el tema del caso Cocteles, es pues que no sabían que venía de un fondo ilícito, ¿no? Pero lo que se cuestiona en el caso Humala, que sí fue gobierno, es que luego vinieron las obras a favor de Odebrecht, ¿no? Eso es lo que cierra el círculo en este caso. Los beneficios que tuvo Odebrecht. Los beneficios posteriores. Que fueron bastante grandes. Licitaciones, obras. Y además, el sistema era tan poco transparente que muchas empresas transnacionales de construcción dejaron de postular porque ya sabían que todo estaba amarrado con Odebrecht. Los panamericanos mostraron esa realidad. Cuando salieron las licitaciones de los panamericanos, que conducía Carlos Noejaos, y con asesoría del gobierno británico por un convenio que facilitó mucho las cosas. Entonces, y eso se sabía. Yo tenía información de muy buena fuente que el promedio de postores para una obra de construcción en el Perú, una obra pública, era 1.6 postores. Que nadie iba a postular, ¿no? Y el .6 probablemente era una empresa mandada por Odebrecht. Para hacer, en términos coloquiales, la cinta de que era un concurso. Bueno, y en los panamericanos cada obra tenía 16, 18, 20 postores. Y muchos habían decidido no postular porque sabían el contexto, el ambiente de corrupción que había en el Perú. Eso es bastante claro. Era un secreto a voces. Muchísimas gracias, señor Benavente. Nos vamos porque tenemos muchísimo más. Estamos conectados con la transmisión no solamente de Justicia TV, sino también con APEC, ¿no? Porque el sultán de Bruné y en este momento también realizará una visita de Estado. Así que estamos, señor Benavente, como usted ya lo sabe, ha formado parte de la familia PBO con la noticia del momento. Así que pausa. Muchísimas gracias, señor Benavente. Esperamos tenerlo pronto para conocer las cifras post-APEC. ¿Qué le parece? Lo comprometo de una vez. Gracias, señor Benavente.